No es la primera vez que Pedro Sánchez y el Partido Socialista intenta llegar a la Moncloa sin haber ganado las elecciones. No es la primera vez. Ya lo intentó y no lo consiguió. Ahora intenta llegar a la Moncloa, llegar al poder, asaltar el poder de la mano de los que ponen en peligro a España. Y no le importa, no le importa. Además, pretende llegar al gobierno de la mano de Podemos, que son un peligro para España y que no defienden la Unidad de España. Y además de la mano de aquellos que quieren romper a nuestro país, que son los propios independentistas. Esta es la radiografía fundamental de esta moción de censura. ¿A qué Pedro Sánchez nos tenemos que creer? ¿Al Pedro Sánchez que apoyó al gobierno, ese Pedro Sánchez sensato de la corbata, el Pedro Sánchez de la corbata, sensato y responsable, que apoyó al gobierno en el 155 y que se lo agradecimos porque creo que fue muy positivo para España? ¿O el Pedro Sánchez partidista e irresponsable que presenta una moción de censura que provoca inestabilidad y lo único que da es ventaja, precisamente, a los que pretendemos combatir, que son los independentistas? El Partido Socialista se permite dar lecciones. O sea, el PSOE de los seres dando lecciones de transparencia, de calidad democrática y tiene a los dos presidentes del Partido Socialista en estos momentos en el banquillo de los acusados por corrupción. 800 millones de euros en Andalucía, que todavía no han aparecido, y repartido entre amiguetes. Eso sí, Pedro Sánchez se desmarca y dice que no es de ellos. Pues sí es de ellos, porque es el Partido Socialista, el mismo Partido Socialista, que por cierto decía que era el modelo que quería instaurar en España en campaña electoral. El Partido Socialista de los seres no está para dar lecciones a nadie. Y por cierto, hay un tercer presidente, la señora Narbona, que muy probablemente lleve un camino parecido, porque quiero recordar que se está investigando algunas de las actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente en su época y además de ser llamada al Senado, a la Comisión de Investigación será llamada próximamente, es muy probable que en alguno de los cuatro juzgados en los que se está tramitando la financiación ilegal del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, pues se está cuestionando algunos de los contratos que adjudicó el Ministerio de la señora Narbona. Sería la tercera presidenta. Por lo tanto, de calidad democrática, de transparencia, que ese fue el argumento que está utilizando, desde luego, al Partido Popular no le da nadie. España no está para mociones de censura. Creemos además que esta moción de censura, que por cierto, es la segunda moción de censura que hay en España en un año, la otra la presentó Podemos, y ha habido dos elecciones generales, diciembre del 2015 y en junio, creo que fue del año 2016, dos elecciones que dieron al Partido Popular mayoría y más mayoría que al Partido Socialista, que perdió en votos y en escaños, después la moción de censura del año pasado de Pablo Iglesias, y ahora una nueva moción de censura. Da la sensación de que les interesa muy poco España. Da la sensación de que les importa bastante poco los españoles. Y aquí hay una estrategia premeditada y permanente de dañar al gobierno y a Rajoy, aunque sea a costa de dañar también con ello a España. Esto es la sustancia de todo lo que está pasando en estos dos años en nuestro país. Algunos siguen sin aceptar el resultado electoral. Y conviene que lo acepten. ¿Una moción de censura es legítima? Sí, claro que sí, no le quitamos la legitimidad a la moción de censura. Pero cuando ha habido dos elecciones generales que han dicho no a Pedro Sánchez, reiteradamente, cuando ha habido otra moción de censura que no salió adelante, someter a este país a un cuarto test, en este caso una segunda moción de censura, es una auténtica irresponsabilidad de una persona que no se merece, sin duda, llegar a esas altas cotas de poder. En la situación en la que estamos, con un 155 en vigor en Cataluña, reitero, con un 155 en vigor, porque aunque se ha nombrado un presidente no puede ejercer, porque todavía no ha elegido todavía un gobierno viable, y por lo tanto tenemos un pacto de Estado precisamente para garantizar de la defensa de la unidad de España, con un 155 en vigor, es que esta moción de censura debilita a España.